Así es, Jennifer, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para todo el Perú. Vamos a conversar efectivamente aquí en el Ministerio del Interior con el titular de este sector, el señor Ministro Juan José Santibáñez, con quien nos encontramos en estos momentos, y también con el Comandante General de la Policía Nacional, el General Víctor Zanabria Angulo. Vamos a conversar respecto al despliegue que están realizando el día de hoy en este paro que los transportistas están atacando, acatando debido a esta ola, digamos, de extorsión que están sufriendo. Coméntenos, por favor, señor Ministro, bienvenido a Teperú. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de iniciar justamente sobre las acciones que nosotros estamos adoptando, sobre todo para garantizar el transporte de las personas, quiero aclarar un punto, y quiero ser absolutamente tajante en este tema. Desde el sector interior nosotros hemos venido abordando esta problemática desde hace ya un par de meses. Hemos venido capturando organizaciones criminales, hemos venido contraatacando las acciones que tenían justamente los transportistas. Este es un problema de extorsión que está desde el 2021. No es un tema que haya aparecido en los últimos tres meses, cuatro meses, cinco meses. Desde el 2021 se presentan estas cuestiones y que lógicamente se han venido agravando a nivel internacional. En este momento incluso, por ejemplo, si ustedes ven en Colombia, en Colombia está sucediendo lo mismo. El día de hoy los transportistas han acatado un paro justamente en la lucha contra la extorsión y la criminalidad. Porque esta es una cuestión transnacional. A diferencia de otros países, nosotros desde el sector interior, con la Comandancia General de la Policía Nacional, ya hemos tomado acciones. Se ha creado un grupo especial que ya está funcionando desde el día de ayer. Se han creado líneas especiales que ya están funcionando. Estamos recibiendo las denuncias y estamos atacando. El día de hoy, en la mañana, se ha capturado una organización criminal en San Juan de Lurigancho, con armamento, con explosivos, con listas de personas, en este caso, transportistas, que iban a ser, digamos, extorsionados. Y diversas cuestiones adicionales. Adicionalmente, el día de ayer, conforme al compromiso que asumió este sector con los diversos grupos de transportistas con los que nos hemos reunido en el Congreso de la República, aquí y en otras sedes, hemos presentado ante el Consejo de Ministros un proyecto de ley para agravar las penas por sicariato de extorsión hasta cadena perpetua. Y hemos enviado el oficio a la Fiscalía de la Nación para la creación de la Fiscalía Única de Extorsión. Entonces, estamos manejando esto. Entendemos, lógicamente, la preocupación de todas las personas, pero estamos actuando y estamos tomando acciones, no de hoy, sino desde hace ya un par de semanas. Y con respecto a las acciones que se han tomado, desde las 5 de la mañana, la Policía Nacional del Perú ha proporcionado el acceso a sus buses. Entonces, estamos en diversas jurisdicciones y también se ha plegado a esta asistencia el Ministerio de Defensa con sus buses de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea, que están transitando por el Callao y por la zona de Lima Sur. Ministro, en este caso, para que nos detalle, por favor, justo eso, ¿no? Ustedes han tenido reuniones en estos días con diferentes gremios de transportes y, bueno, uno de los compromisos, entendemos, que ha sido precisamente estas solicitudes a la Fiscalía de la Nación, también el tema de la creación de este equipo especial para ver temas de extorsión, ¿verdad? Pero también hubo un compromiso de parte de los transportistas. Ellos, ¿qué les dijeron respecto al paro que iban a realizar? Bueno, el compromiso que tuvimos justo en esta sala, después de varias reuniones, porque nos hemos reunido tanto en el Congreso de la República con la señora Vicepresidenta, nos hemos reunido acá el 21 de septiembre, con otro grupo el 23, y el compromiso que ellos habían asumido con nosotros es que iban a, primero, trabajar, no iban a acatar ningún paro, nos iban a proporcionar la lista de todos sus colaboradores para poderles hacer una labor de inteligencia operativa y estratégica, y iban a formalizar todas sus denuncias. Porque es importante, fíjese usted, que los gremios de transportes nos aporten la lista de todos sus trabajadores, incluyendo choferes, cobradores y demás personal administrativo. Porque las organizaciones criminales que nosotros hemos atrapado esta semana, en alguna de ellas, penosamente, se ha tenido la participación de familiares directos de choferes. Incluso una organización criminal estaba prácticamente liderada por la esposa de una de ellos y el hijo de uno de ellos. Entonces, lo que nosotros estamos también exigiendo como colaboración, es que nos puedan proporcionar estas listas de trabajadores y colaboradores, para poder hacer un análisis de inteligencia, y poder ver si es que alguno de ellos podría estar en una circunstancia de riesgo, comunicado con algún tema de organización criminal, para poder combatir esta situación. Justo eso, ministro. Desde el día de ayer estuvo circulando un video, por ejemplo, que llamaba a parar el transporte el día de hoy, incluso con una amenaza de atacar buses que no acaten esta medida del mayor número de transportistas. Respecto a ello, ¿han tenido algún tipo de información? ¿Cómo se ha visto? Igual, en algunos lugares también han estado atacando buses. Bueno, como lo va a informar ahora el comandante general de la Policía Nacional de Perú, parte del compromiso asumido por la Policía, que lo estamos cumpliendo, es el resguardo y la seguridad en todos los paraderos. Adicionalmente a ello, es también el recorrido que está haciendo la unidad de halcones con sus motocicletas, incluso la propia unidad de halcones, el día de hoy está transportando ciudadanos que de lugares inaccesibles no pueden llegar a las vías principales. Pero adicionalmente a ello, y es parte del compromiso personal de la Policía Nacional, un informado y de civil del Grupo Terna y de otros grupos especializados, están subiendo, o el compromiso era subir a los buses para darles cierto tipo de resguardo. Fíjese usted, y esto quiero aclararlo, mucha gente dice, deberíamos retornar a la época de los años 90 en donde el personal policial se subía a los Senatru y daba esta medida de seguridad. La realidad es absolutamente distinta. Para empezar, no estamos enfrentándonos a un terrorismo, estamos enfrentándonos a una criminalidad organizada que a nivel Latinoamérica ha adoptado como oposición este tipo de extorsión y como le reitero una vez más, en Colombia en este momento se está llevando la misma situación. Y la diferencia es que mientras en el año 93 podíamos tener 800 Senatruz, hoy prácticamente las unidades de transporte son 24.000, solo en Lima. Solo en Lima. Entonces, es en realidad, no es ni estratégico y mucho menos, digamos, acertado, esa medida, pero sí estamos desarrollando operaciones para que de manera inopinada, como reitero, personal policial de civil y uniformado pueda incorporarse a los buses y además solicitar identificaciones y todo. Ahora, Ministro, con este tema del paro también hay muchas personas que no, en estos momentos no están encontrando cómo movilizarse, ¿no? Y lamentablemente han tenido que optar por el transporte informal, ¿no? Y que incluso, de alguna manera, están incrementando sus pasajes, ¿no? Y todo ello, y sabemos que, bueno, ha habido una lucha también frontal contra el transporte informal debido a que, bueno, se sabe que en algunos aspectos también están vinculados a temas, digamos, de inseguridad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, es correcto. Uno de los compromisos que se asumieron aquí, justamente porque participó de la reunión de Celatu, es que los, en este caso, los operativos en donde tenía que participar Atu tenían que estar vinculados específicamente a la intervención de los transportes informales. ¿Y hoy se está realizando ello? Porque a falta de transporte, digamos, formal, el público está, tienen que llegar al trabajo, ¿no? Bueno, en este momento no se está haciendo porque los buses, en realidad, no se cumplió el compromiso de no acatar este paro. Ya nosotros, desde ayer, hemos empezado con los operativos y policiales que están a cargo de la dirección de tránsito, con las intervenciones a los buses informales, para poder también identificar todos estos agentes perturbadores que están en este momento generando esta circunstancia. También para consultarle a ambos respecto a que, durante la madrugada, también la empresa Etusa, de San Juan del Urigancho, entendemos que ha denunciado también que apareció una nota amenazante también y explosivos. Ellos no se iban a sumar al paro, pero en vista de esto, ellos alegan que, bueno, han tenido que parar también, ¿no? ¿Tienen alguna información al respecto? Bueno, como le digo, nosotros a primeras horas de la mañana, el día de hoy, justamente hemos capturado a una organización criminal con armamento, con dinamita, que estaba practicando esos actos delictivos justo en esta zona. Nos hemos capturado a primeras horas de la mañana, justamente por las labores de inteligencia que se están haciendo y que se están practicando. Sabemos perfectamente que existe, pues, cierto sector que, lógicamente, lo que pretende es agravar este caos. Reconocemos que es una situación complicada y es una situación en la que el gobierno central ya está tomando acciones. Ayer en el Consejo de Ministros se han tomado diversas decisiones, como reitero, como, por ejemplo, el incremento, la propuesta del proyecto de ley para el incremento de las penas hasta cadena perpetua de cicatriato y extorsión, así como la participación activa de los demás ministerios y el involucramiento de los demás ministerios que van a trabajar conjuntamente con nosotros en este tema. Porque no olvidemos, estamos en este momento con los transportistas, pero también tenemos el tema de los bodegueros, de los pequeños negocios. Ya estamos coordinando con PRODUCE para intensificar las labores operativas que la Policía Nacional viene desarrollando ya desde hace varios meses, así como también de las cuestiones logísticas que nosotros necesitamos para seguir combatiendo la delincuencia y la criminalidad. Ministro, ¿ha habido algún acercamiento de parte de la Fiscalía de la Nación respecto a esta solicitud de crear una Fiscalía especializada en delitos de extorsión? ¿Ya ha habido algún...? A ver, cuando yo me reuní con el señor Fiscal de la Nación la primera vez, que fue hace aproximadamente tres meses, esa fue una propuesta que nosotros llamamos la creación de una Fiscalía especializada en bandas criminales, y la rechazó. Rechazó ese pedido. Yo creo que hoy esto se hace urgente, y es importante que la Fiscalía se comprometa para poder crear una Fiscalía especializada en el delito de extorsión. Y se lo voy a explicar por qué es importante. Porque fíjese, le voy a poner. La empresa de transporte está en Puente Piedra. El hecho delictivo se genera en Los Olivos y resulta un muerto en San Isidro. Al final, son tres fiscales los que se abocan. Y tres fiscales los que se abocan de manera indistinta para hechos distintos. Y unificar todas esas denuncias nos demora entre dos a tres meses, teniendo una Fiscalía especializada, que justamente fue parte de las propuestas recogidas con los gremios de transportes, no solamente generamos que el equipo especial que se ha creado, que es un equipo especial Gorex, equipo de asistencia rápida en el caso de extorsiones, pueda comunicarse directamente con esta zona de Fiscalía y tener las carpetas fiscales probablemente en las horas entre 24 y 48 horas, versus los tres y cuatro meses que ya teníamos. Sino que además poder otorgarle la posibilidad al denunciante, es decir, al agraviado, que no se identifique con su nombre, sino con un código, de tal manera de brindarle protección también y reserva a su identidad y no tenga ese temor de denunciar. Por eso es el requerimiento que se está haciendo una vez más y esperamos que en esta oportunidad ya sea acogido. Perfecto, le agradecemos al Ministro del Interior, también al Comandante General de la Policía, el General Víctor Sanabria Angulo, por esta información, es respecto a lo que viene ocurriendo en estos momentos aquí en la capital, con este paro que acatan los transportistas, modo de reclamo, precisamente por lo que se está, digamos, denunciando, ¿no? Estamos poniendo en peligro lo que ellos requieren, ¿no? Y lo que están pidiendo el día de hoy es que se tomen esta atención, ¿no? A estos casos que, bien nos señala el Ministro, ya se vienen reuniendo y llegando a acuerdos y solicitando más acción de parte de otras entidades, como también la Fiscalía de la Nación, para poder atacar esta criminalidad. Vuelvo contigo en Estudios, Jennifer.